Hola amigos de Youtube, vengo hoy con la segunda temporada de mitos y leyendas parte 6, pero ya sé que no son mitos y leyendas las que voy a presentar hoy pero les gustarán, bueno a lo que venimos y comencemos el vídeo estará hoy Javier. El rito del reloj de cucú. Si tu sangre es pura y la luna se alza en todo su esplendor, considerate afortunado, ya que las condiciones son idóneas y eres digno de jugar. Trata de alejarte de la mácula de los impuros, busca la soledad que tan solo la noche te proporcionará y ponte a bailar con las sombras. Permanece todo un día sin despegar los brazos del cuerpo, ya que deberás usarlos para complacer al relojero, y, cuando el sol se oculte, siéntete libre de moverlos. Debes romper o esconder todos los espejos que te acompañen, oculta todo reflejo, proceda del agua o del filo reluciente del metal, y porta contigo un vídeo circular. Que la oscuridad te cubra y el silencio lo llene todo con su morbosa presencia. Solo entonces cierra tus ojos, abre la boca y junta tus manos formando una petición. La fría noche y el tic-tac de un reloj de cuco deben acompañarte o no te considerará digno. Espera sin prisa, pues él se demorará. Trata de no moverte y concentra tu mente en el recorrido de las delgadas agujas del cuco. Que la parcimonia del reloj cubra tu pensamiento, deja que te mesa con suavidad y ternura mientras él se acerca llenándolo todo de amargura. Si tu petición es aceptada, así te lo hará saber. El frío soplo del relojero recorrerá tu garganta. No cierres la boca cuando así lo haga, no vaya a considerarlo una impertinencia. Tu presencia le esbrata mientras su aliento sea frío. Si un fulgor cálido recorre tu boca, has sido considerado impuro. Mantén entonces la postura y no dejes de rogar con tus manos. Si el relojero lo considera, quizá te mates sin sufrimiento. Si eres declarado apto, tienes la obligación de proseguir. El siguiente paso requiere de una coordinación y práctica difíciles de lograr, son pocos los que pierden su tiempo en dominar el movimiento que a continuación te describiré. Sin abandonar tu posición inicial, con los ojos cerrados y la boca abierta, extiende tus brazos al techo, formando con ellas dos agujas que marquen las doce. Debe ser preciso, como un reloj, y cuando la noche llegue a su culmen, acompaña sin error la compasada respiración de tu reloj de culpo rojo. Que las agujas y tus brazos sean uno, muévete segundo a segundo con una exactitud milimétrica, y cuando tus extremidades se encuentren y no puedas acompañar a tu cuco, agacha la cabeza y recita. Pido perdón espíritu relojero, pero la endeble condición humana me impide ser reloj. Espera sin mover los brazos y el silencio debe extenderse hasta cubrir cada rincón. No has sido capaz de complacer al relojero. No importa cuánto lo intentes ni con cuánto ímpetu realices los movimientos, no serás capaz de completar un solo minuto. Sentirás el desprecio y el odio hasta casi palparlos. Deberás ser castigado por el relojero. Recibirás un único golpe, con el que serás marcado de por vida. Ten cuidado de no gritar ni gemir, el relojero desprecia a los débiles y tú aún debes demostrarle que eres digno de su don. Es entonces cuando debes armarte de valor. No cuentas con el favor del relojero, él te desprecia y te considera un ser prepotente, que lo ha convocado sin ser digno. Debes, entonces, mostrar tu humildad y derramar tu propia sangre. Usa un cuchillo afilado o cualquier objeto cortante. Sé rápido y preciso, no te lo pienses mucho, a él no le gustará. Corta tu dedo más largo y tu dedo más corto de tu mano más sutil y no pronuncies palabra alguna. Ni gimas ni muestres dolor. De hecho, esfuérzate por parecer feliz mientras te seccionan los dedos. Has demostrado valía, ahora mereces un premio. El relojero no dudará en otorgártelo y cuando completes el último paso. Coloca los dedos cercenados sobre el espejo que debes traer contigo. Debe ser circular y grande. Depósitalos en el centro formando con ello dos agujas. Con tu propia sangre, escribe en latín los números que componen un reloj, del 1 al 12, y guarda silencio de nuevo. Contempla el espejo intensamente, desafíalo con tu mirada. Obsérvalo e intenta no parparear. Llega entonces lo más letal del rito. Ahí, a tu espalda, si has realizado bien cada paso y si miras con la suficiente atención, verás durante una fracción de segundo al relojero. Son pocos los que superan su visión sin padecer traumas ni dolencias mentales. Pero que no te den miedo la locura, si ves al relojero, contarás con su don y tienes ahora la facultad de explorar la dimensión atemporal. Tu cuerpo permanecerá ahí donde lo dejes, pero tu mente viajará hacia la lejanía. Pocos han descrito lo que reina en ese mundo, tan solo se sabe que permanecer demasiado tiempo en él cambia a la gente. Mientras permanezcas ahí, tu cuerpo no se corromperá. Lo que parecen años en la dimensión atemporal son en realidad milésimas. Cuando retornes de ella, el tiempo no habrá transcurrido en tu realidad. Muchos de los poseedores del don del relojero no retornan jamás de esta dimensión, y su cuerpo simplemente se marchita. Pero esto únicamente ocurre si decides quedarte allí indefinidamente. Decide bien, ya que luego no habrá vuelta atrás. Contar con este don es útil si se emplea con medida. Pues frenar el transcurso del tiempo mientras tu mente tiene una eternidad para pensar, es útil en muchas situaciones. Son muchos los que lo darían todo por detener el tiempo en los instantes y descansar del ajetreo de sus vidas. Pero hay inconvenientes a los que debes enfrentarte. No te preocupes por tus dedos, los recuperarás tras completar el rito. Pero vigila con atención. Una vez que hayas visto al relojero, este te seguirá. Por lo general quererás verlo reflejado en un espejo o en la luna de un reloj, pero tras lo observarás con detalle, contemplándote con su diabólica sonrisa frente a tu lecho cuando despiertes entre sudores de una pesadilla que la habrá provocado. Bueno yo continúo con la siguiente. El juego de la llamada Antes de que te explique las reglas del juego hay una serie de requisitos que es obligatorio cumplir. Primero, tienes que estar completamente solo en casa. Si hay alguien más no sucederá nada. Segundo, debes realizarlo bien entrada la noche, más allá de las 12. Y, por último, tienes que asegurarte de tener dos teléfonos en casa. Estos dos teléfonos tienen que que ser de tu propiedad, no pueden ser de un amigo o de un familiar, y da igual si son teléfonos móviles o fijos siempre y cuando solo tú tengas control sobre ellos. Una vez hayas cumplido estos requisitos, necesitarás dos cuartos para poder jugar, y ambos cuartos tienen que estar iluminados, el resto de la casa no. Por razones que explicaré más adelante, asegúrate de que haya cierta distancia entre los cuartos o lo pasarás verdaderamente mal. Después, deja uno de los teléfonos en un cuarto, cierra la puerta y ve a la otra habitación. Una vez estés allí con el teléfono que haya sobrado, comienza a llamar al otro cuarto. Si a los 10 tonos no ha ocurrido nada, mala suerte. Cuelga la llamada e inténtalo otro día. Si alguien llama a alguno de los teléfonos o suena algún mensaje entrante, el experimento finalizará. Por el contrario, si alguien ha acudido a la llamada, oirás un silencio mortificante, seguido por extraños susurros y sonidos parecidos a muebles moviéndose. No te asustes, y por lo que más quieras no cuelgues la llamada, ya que la persona que está al otro lado de la línea lo verá como de muy mala educación. Una voz muy gutural pero manejando de forma perfecta el idioma te saludará de manera muy cordial e iniciará una conversación. Primero te preguntará cosas triviales, pero cuando los minutos vayan avanzando te pedirá cosas más y más personales que te verás obligado a contestar por parecer bien educado. Llegará un momento en el que te preguntará dónde está tu cuarto, y tú, habiendo caído en su manipulación, hazme caso, su poder de convencimiento es increíble, y se lográs. No importa que corras ni que te intentes resistir, no habrá manera de que puedas sobrevivir a eso. Por cierto, si en medio de la conversación le mientes diciendo que tienes poca batería o poca cobertura, no se lo tomará nada bien, y si de hecho te quedas sin batería y bueno, digamos que cortar una conversación es ser muy irrespetuoso. Ten la suficiente fortaleza como para no llegar al extremo de revelar en dónde estás. Pídele, por el contrario, jugar a un juego. Aquí viene la parte más difícil, lo de antes no era nada comparado con lo que viene ahora. El espectro va a salir de su cuarto y va a comenzar a recorrer la casa, buscándote. Tocará varias veces la puerta de una habitación, dirá, ¿estás ahí? Y entrará. Créeme cuando te digo que sentirás de forma asfixiante una presencia cada vez más y más cerca de ti, podrás incluso oír sus pisadas por el pasillo mientras te busca. Rápidamente, apaga la luz de tu cuarto, escóndete y quédate completamente quieto. No apagues el móvil ni finalices la llamada, solo no hables. Asegúrate de estar bien escondido y no hacer ningún ruido. Cuando tu invitado toque la puerta, pregunte por ti entre, sentirás un deseo increíble de salir de tu escondite para acabar con tu angustia. No lo hagas. Por lo que más quieras, por muy mal que te encuentres, porque sientas que la presencia es demasiado fuerte para aguantarla, no salgas de tu escondite. El espectro solo se quedará un minuto o así en tu cuarto hasta que decida cerrar la puerta y volver a su sitio. Una vez lo hayas oído regresar a la otra sala iluminada, sal de tu escondite con total confianza. Tu interlocutor dirá que ha disfrutado mucho contigo, pero que desgraciadamente se tiene que marchar. Agradecele la conversación que habéis tenido y espera a que cuelgue. Todavía no enciendas las luces de toda tu casa ni te vayas de donde estás. Has sufrido mucho, así que vas a ser recompensado. Pocos minutos después de que haya finalizado el juego, recibirás una llamada del otro teléfono. Contesta o si no todo lo mal que lo has pasado habrá sido en vano, quitando esto, no serás castigado por no contestar. Una vez que lo hayas cogido, oirás una voz monótona que dirá, seleccione su premio. Si pulsas el 1, podrás escuchar algo muy revelador sobre tu futuro, que podrás alterar o dejarlo como está. Si pulsas el 2, escucharás algo secreto sobre ti que desconocías por completo y que cambiará tu vida. Si pulsas el 3, recibirás una pequeña habilidad que será traducida en la buena suerte. No serán cosas increíbles como ganar la lotería o encontrar al amor de tu vida, pero sí pequeñas casualidades que salvarán tu día a día. Encontrar una pequeña cantidad de dinero por la calle, aprobar un examen para el que apenas estudiaste y cosas de ese estilo. Si pulsas el 4, tus heridas, e incluso quemaduras, cicatrizarán con sorprendente facilidad. Si pulsas el 5, la persona a la que amas también se enamorará perdidamente de ti. Si pulsas el 6, al día siguiente, en el que cuarto en el que se hallaba el espectro, encontrarás un objeto que siempre deseaste, de nuevo, nada espectacular como un descapotable, pero sí cosas como un ordenador mejor, unos billetes de avión para un viaje y... Una vez que hayas elegido, la llamada terminará automáticamente. Recoge el otro teléfono, enciende las luces y sigue tu vida con normalidad. Si estás pensando en hacer el juego 6 veces para obtener todos los premios, la segunda vez que lo intentes la manipulación que ejercerás sobre ti tu interlocutor será ya imposible de evitar, así que no te sugiero que lo sigas intentando. Bueno gracias por ver el vídeo, den like, compartan y suscríbanse, adiós. Gracias por ver el vídeo, den like, compartan y suscríbanse, Gracias por ver el vídeo, den like, compartan y suscríbanse, Gracias por ver el vídeo, den like, compartan y suscríbanse, ya detrás de las luces, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!